Hello, how are you? My name is Eddie. Nací en el maravilloso país de Nicaragua. Actualmente estoy viviendo en Florida, en la ciudad de Fort Mayer. Estoy muy agradecido con el curso de Miss Bella. Un curso excelente. Después de haber pasado muchos cursos, este es el que me ha funcionado. Los invito a que se den la oportunidad, ya que es una muchacha que está para ayudarnos a salir adelante. Ella siempre está al pendiente de nosotros en las tareas y nos está animando a hacer grandes cosas en el tema del inglés. Les invito a que se suscriban al programa. Es por el bien de ustedes, por el bien de todos nosotros, los que nos inscribimos. Porque nos ayuda en el trabajo. Actualmente a mí me está yendo bastante bien. Porque ya me estoy relacionando un poco mejor con los jefes en los trabajos acá en los Estados Unidos. Y pues bendiciones a todos y feliz día.